¡No! ¡No! ¡No te revienta, boludo! Eres el dueño del polo A ver, ¿nos querés explicar un poquito qué es lo que tenés armado? Bueno, que onda gente, como andan, el día de hoy vamos a estar yendo para la costa Azucar. Va a venir ahora Nico en el Bento y va a venir Joaquín en el 147. Así que nada, son las 4 y media de la mañana más o menos. Vamos a salir más o menos tempranito para tratar de no bajar mucho tráfico. Así que bueno, vamos a mostrar un poquito el proceso. Con el bolso preparado, almohada, frazadita, pava, trípode. Que bueno, el trípode, mira como lo pegué. Con poxipoll, papá, si estaba hecho mierda ya. Bueno, ¿cómo va Joaquín? ¿Está bien amigos? ¿Saludame? Bueno, parada técnica. Bueno, ¿qué onda el viaje? ¿Cómo se va comportando? Perfecto, me toco la cabeza. ¿Cuántos kilómetros hicimos ya? Ah no, mi batalla. Ya estamos casi por llegar a Chascomut. Bueno, ya quedó el 40 con la butaca. Con los armadones también. No lo llegamos a filmar. Llegamos bastante bien, la verdad. Salimos como a las 5.40. ¿Qué hora es? Son las 7.20. Venimos así en todo el camino por las dudas. Más que nada por Joaquín, para que no vaya tan exigido el 47. Así que nada, seguimos en la atalaya ahora. Mi amigo fotógrafo, llegamos a la atalaya amigo. A ver cómo van los pibes. A ver, ¿qué onda el viajecito? ¿Cómo vienes? ¿Cómo va amigo? Todo. ¿Todo bien? A ver acá. ¿Bianquita? ¿Cómo va el viaje? Bien, tranquilo. Mirá, mirá qué linda toma esta. Mirá, mirá qué linda toma. La. Va. Bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo acá en las Torinas. Bueno, se planchó el vento. Creo que se te resfrió. Claro, se resfrió un poquito. Y bueno, acá se van a quedar uno de los chicos. Así que estamos esperando y ahora ya salimos para Santa Teresita. Bajalo, boludo. Ahí sería más porro. Bajalo. Bajalo, boludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya llegamos, ya estacionamos acá los 3 autos Ya ahí firmé un poquito, un poquito por arriba Después vamos a ir, vamos a ir más despacito Vamos a grabar de noche Vamos a grabar todas las cosas acá Bueno, llegamos al departamento Tenemos lindas naves la verdad Tenemos lindas naves acá Mirá, tenemos Boricua Tenemos este Gol Tren Explotado el piso mal Está tremendo Un Passat también explotado Si no me equivoco, se lo hizo suicidio, ¿no? Sí Está explotadísimo también Bueno, 47 de Juaco Y este Polo Que bueno, no sé, ¿qué tiene? ¿Tiene fija o aire? ¿Aire? Tiene aire Está explotadísimo, boludo Ahí está listo, Tam Y bueno, ahí el Fox Del chico que vino con nosotros ¿Qué pasó, Juaco? Se hizo pelota Lo tejimos todo el piso Porque vinimos cargados hasta los dientes No, si se vio en el video, boludo Cargadísimo hasta la bola, vinimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno A ver, llegamos al departamento Fuimos a comer a la costanera Llegamos al departamento Los chicos se acostaron un rato Pero Acá Joaquín vio Que su auto estaba un poquito Un poquito alto, viste La gente lo pasaba Lo miraba Le sacaba fotos Pero está alto, dijo Así que bueno, acá el chabón lo está bajando A cara de perro Estamos acá ¿Qué le mandó Johnny? ¿Qué le está mandando ahí? No, no te puedo decir ¿Qué es esto? Esto es una falta de respeto Esto es una falta de respeto No podés grabar lo que estamos trabajando Sos inimputable hermano ¿Qué estás haciendo? Encima parece que vamos jugando Uno para un lado, el otro para el otro Mirá qué cacho de vecino que tenemos Mirá qué nivel que tenemos Mirá Polo Bento con neumática Este Polo tremendo Pasa también explotado Y este Gol 3 hermoso también Mirá lo que es Así que bueno, vamos a hacer unas tomitas A ver cómo quedan Esto va en blanco y negro Que bien Falta un toquecito que sea como de cuánto? Medio dedo falta? O menos todavía Un poquito más Apareció otro youtuber acá Mirálo Este no quería aparecer en la cara Mirá, se compó la camarita Todo Pero no quería hacer video de su cara ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Julepe Bueno, muchas gracias por tu comentario Nos vemos Bueno, cuestión de que ya fuimos la costanera Ya comimos allá Y nos quedamos dando una vueltita Pero nada, nos volvimos al departamento Porque nos cagamos de frío Dormimos un poco Y nada, ahora son ¿Qué hora es Joli? Son nada más ni nada menos que las 7 y cuarto Bueno, vamos a ir a ver qué onda hoy Llego en el fondo para dar a vuelta y volver Ahí vemos Que lindo se puso al día boludo Que lindo se puso al día boludo Que lindo se puso al día boludo Ese, no sé, pero le queda re lindo boludo ¿¡Como ese himno!? Está en seventeen Quiero c Arias Básico La ciudad de Guadalupe Música Los que andan borrachos Lito pa' la guerra ¿Dónde están los guachos? ¿Dónde están los guachos? ¿Dónde están los guachos? ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está flocado o estés volvul, y no tiene nada ¡Kita! ¡Eh! Y va a... Y va a forerse, eh ¡Wow! ¡Un corte! Ché, está lindo el golf este. O polo, no queda un polo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh boludo sigue el chabonese! ¡Suscríbete! ¡Que barro boludo! ¡Ahhh como la canción! Esa torreción, ya nos mueve el sentimiento De boca, mira un box De boca, boludo, con eso Estás trabajando, boludo Estoy haciendo videos para YouTube Y les quedan dos minutos de video Son los últimos dos minutos de video ¡Gracias! La presión se siente Sé que esta bachaca Y que nadie to' pa' acá Mami, tranquila, que de acá nadie nos saca No nos saca, man Después de acá nos vamos a bachachach En la butaca Bueno, estamos acá, ya son como las 9 me ponele Nos quedamos acá en la costanera Está bastante copado Así que me estoy quedando sin memoria Me ocupé toda la memoria casi O sea, recién de pedo, de casualidad Que saqué 10 gigas más con el Ciclaner Vamos a ver qué más puedo grabar El tema es que también tengo 15% de batería o menos Así que estoy jugado por todos los temas Mañana quiero ir, quiero comprar dos memorias De 32 a ver si Si ya con ese espacio me alcanza Y nada, le pido a mi amigo Johnny El cargador prestado de este portátil Así ya tengo más cosas pa' grabar Hoy la verdad es que no creo que pase más cosas Recién es, que diga, el jueves Así que vamos a ver mañana Cómo va a estar Hoy está bastante tranqui Pero está re copado también Como vieron, ya vieron el Fox ese Que agarró y empezó a quemar goma En alguna manera, está en todo re maneja acá Está flotado Está flotado de autos por todos lados acá Mal Ah, nos cagó Nos cagaron Los pibes, había una re joda por todos lados Ah, pero los pibes se ponían escribiendo por los parabrisas Mirá Eh, me quedó linda la letra igual Esos que tienen una punta así Todo el resorte y la otra punta así Mira eso A ver, dale, dale, dale Ah, amigo Qué lindo, boludo Qué lindo bicho Mira todo lo que es esto Qué lindo atran ahí Mira todo lo que está Ahí va Tampastas va Admin Flor del smiling V Jubau Mar r mundo ¡Suscríbete! 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 Y se que estaba mejor Bueno a ver, compro otra memoria, cargó el teléfono Hoy es el segundo día Se iba a hacer el Burre King Pero bueno al final Supuestamente según la costa se había cancelado Porque se había inhabilitado no sé qué cosa Pero bueno, vinimos igual Se está llenando de gente igual Acá como vi en el video anterior Está llegando cada vez más gente Hay un policía ahí que recién se vio en el último clip Pero no está diciendo nada Así que, ¿qué opinión tenés acá Johnny? No, está tranquilo Acima que bueno, se canceló el último momento Pero hay gente Hay gente, yo lo veo, para mí va a seguir Llegando bastante gente Ahí está Bianca a full Mirá como está Bianca Son las 10, así que supongo que hay un rato A full, una manija tiene esa señora Así que bueno, apuntes aparte Vamos a grabar un poquito Veo, ¿qué naves hay? Veo naves que estaban ahí por donde yo paso siempre Tipo, Ciudad Jardín Villavoz Podestá, hay un montón de autos allá también Un par de autos del barrio Un par de autos del barrio, exactamente Así que bueno, vamos a hacer un poquito Algunos films copados Son autos que vamos todos los días Claro Exactamente, así que bueno, vamos a hacer algunos videitos copados A ver qué sale ¡Suscríbete! 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 Viste que tiraron la ubicación de otro lado Una calle por allá Que está al baldeo de los dos lados Hay una acelerada, si no Que se escuche el... Pará, pará, pará 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 ahí Buena tiradita, a ver Dale, loco ¡Ay, el escape! A la mierda el escape Sí, creo que quedó grabado Yo tengo listo, Rafa Volvimos del Coto Del Burger Estamos haciendo para la Costanera Está todo cortado también No hay gente por ningún lado O sea, hay gente atrás Pero nada, o sea, ya está Está todo repinchado por todos lados Así que... Vamos a ver ahora a qué onda Y para dónde podemos ir Acá mostramos todo Mostramos lo bueno Mostramos lo malo Vamos a mostrar todo Ahí está el barco, mirá Bueno, a ver, logramos entrar Así que bueno No está todo perdido todavía Bueno, a ver qué quilombo hubo Cuestión de que estábamos yendo A mitad de cuadra quedó frenado No se podía pasar más Empezamos a tirar marcha atrás Llegamos a la esquina Llegamos todos clavados Porque gente que quería entrar Y después no iba a poder salir Nosotros queríamos salir Y no podíamos pasar Un re quilombo Cuestión de que ahora Por alguna razón Nico agarró y seguimos Seguimos yendo por la Costanera Así que bueno, no sé qué vamos a hacer ahora ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar el auto un par de cuadras E ir al barco caminando Y si, ya fue No, vamos a dejarlo Claro No lo podemos dejar acá Aparte porque... No, dale Con un par de cuadras Acá está ¡Lucas! ¿Cómo amigos? ¿Todo bien? ¿Estamos grabando? Tenemos que correr hasta los soportes de eso Para salir Bueno, nada Hoy, tercer día Me despierto Salgo un rato Que fuimos a llevar el 147 de Juacua En la Costanera Que bueno A la una de la tarde Nos despertamos Había que entrar por la cuadra 50 O sea, literalmente la última Y de pedo que conseguimos el lugar Porque quedaba ya la última cuadra Con espacio Así que lo llevamos Lo llamamos a Nico Que es el que tiene el vento Y también fue una Acá está Johnny ¡No se loco! Vamos con un poco de madera ¿Cuándo vas a buscar madero, pajero? Bueno Vamos a hacer unas pizas en la parrilla Vamos a buscar madera Pará, capo Pará que estoy con mis amigos de Youtube Banca un toque Estoy hablando con Mati Que es el dueño del Del polo con neumática Que después va a venir Vamos a hacer algunos videitos Y vamos a hacerlo saltar un poquito Que tiene neumática de 12 Que lo armó suicide Así que Vamos a ver qué onda Qué lindo despertarse Y ver tantos autos En la puerta del departamento Tantos autos armados Tantos autos Tanta gente Que está metida en la onda Es hermosa la verdad Bueno Al final ayer fuimos a la costanera Al coto estuvo Muerto Muerto el coto Si estuvo Cuanto hubo Hubo 20 minutos gente Después se fueron todos a la mierda Así que nada Nos volvimos a la costanera Como se vio en el video Y después recién Después a la noche Se empezó a picar O sea que hubo joda Bueno Como todas las noches Que hay ahora Acá en la costa En la costa Y nada Y hoy también va a ser costanera La verdad que fue una cagada Ayer de que se haya cancelado El evento Del coto Del burger Pero bueno A ver copado O está copado igual Me hubiera gustado que Que esté el coto Y todo eso Si Pero bueno Tampoco es que La estamos pasando mal Digamos A ver Estamos acá con Con mi vecino Me olvide el tripode En el auto Con Matías Me olvide el tripode Pero bueno Es el dueño del Del polo A ver Nos querés explicar un poquito Que es lo que tenés armado Es una super 12 de media Si Eh Nada Individual por rueda Si Ah bueno Mirá como baila esto ¿Cómo lo contará? A ver A ver ¿Cómo es esto? Uh no sé si se llega a ver Ah no sé Por él no se llega a ver Por el tema del sol Pero tenemos una parte analogica De este lado Es como Como un control Un joystick Es como un joystick Lo que sería una aplicación A ver A ver No Tremendo ¿Cuántos compresores tenés? A ver Explica un poquito En aspectos Generales Que es lo que tenés Matías recién nos comentó Que él El hermanito de Eh El hermanito de mi novia Si Mirá Que me conoce Con 350 si yo no me conoce Fua Mirá lo que es esto Que armado eh Tenemos dos compres Si HKI 444 Pues bueno Algún preso status Claro No Tremendo el armado que tiene Tenemos una lucecita LED Esto hace un poco de ruido Igual cuando se prende Si Que cosa el compresor o Si Es lógico Hace un Hace un Hace el LED Claro Ahí se ve Si Se ve perfecto Y el tanquecito te alcanza como para jugar un rato no? Te alcanza para jugar un rato Igual la pena Te descarga Empieza a cargar nuevamente Acá tenés la teclita A ver A ver La teclita Ah la tenés justo ahí Ah es como una perillita digamos Una perillita Si Contame Como fue que te quisiste Osea que vos un dia te despertaste Y dijiste Quiero poner una neumatica O como fue? No Fue raro Siempre Siempre quise Habia venido un par de años a la costa Siempre Me gusto Si El tema de los autos planchados Y lo que no queria era dañarlo Entonces empece A incursionar el tema de la neuma Si Bueno Despues con el tiempo Yo tenia un FIA 1 Si Y se lo queria poner un FIA 1 Y despues Sabiendo que lo iba a cambiar Dije no voy a hacer un proyecto Para luego cambiarlo tan rápido Claro Así dije Vamos por algo que lo tenga un poquito mas de tiempo Si Con el tiempo me empezo a gustar El Volkswagen Polo Que habia salido en ese momento Si 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 Le metimos Asi como lo sacamos Echamos garantia Directo al taller Claro Ibamos a poner Una Castor de 10 Si De 10mm Si si Despues Bueno En ese momento no habia Justo me venia la costa 2,19 No habia casi tiempo ya Y pedimos Me dice che No tengo mas nada Tengo para mandarte el nuevo kit 12 Super Black de Castor Ese Ese te dice Suicide Ese Fue con el que Con el que le metimos a Claro A Suicide Primero Era de extremo El auto Si Luego Me pase a Suicide Al Team Suicide Que bueno Que el fue el que le hizo completamente Las modificaciones Para que Termine todo como esta Al principio tenia un solo Un solo compresor Con dos cabezales Si Bueno para que funcione mejor Cargue un poco mas rapido Y trabaje Con menos carga Le pusimos dos Claro Bueno Ahora se viene otro tanque mas Para poder jugar Claro Pero bueno Despues le subio Las presiones con el presotato Se las subimos de 160 A 200 PSI Un monton Para que bueno Tenga un poquito mas De pulso el aire No la verdad Te felicito No se si se va a llegar A ver Tenemos Un manometro digital No se si se va a llegar A ver HKI El cual te mide la presion del tanque Y la presion de rueda por rueda Si Algo se ve Algo se ve Ahí esta Ahí se ve perfecto Bueno eso Mide la presion de cada rueda Si Indigualmente Perfecto Bueno Y despues algunas boludeces Esta pantacita Se la hicimos poner En la concesionaria Y despues Ah Es de concesionaria esto? Esto si La verdad Eso si no tengo explicacion Pero A ver Pensé que era la pantalla del full Claro Y se la hicimos poner Y la verdad Ah pero es original Osea de Volkswagen Es de Volkswagen Mirá lo que es Yo pensé que la habian mandado A que la instalen No 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 Osea la instalaron ahí Osea me vino ahí como para poner No no Metele Metele Buenisimo Aparte se nota re fluida Osea Buena buena No no la verdad que no tengo Tenes navegador Si Esta buena Esta conectada con la camara trasera Perfecto La verdad un buen En realidad lo hicimos para no perder garantia Para no ponersela Hay que perder la garantia Claro Igual ya la perdiste Ya lo habiamos metido al taller Después de cuanto tiempo Eh Mil kilometros Mil kilometros Y chau A hacerle la neumatica Si menos pero si mil Mil seguro Si No no Más de eso no Y cuanto tiempo estuvo en el taller de Loki Eh En el taller de Loki estuvo si no me equivoco Algo de Seis meses Ah bueno Relativamente rápido fue Seis meses si Nos habia tocado la pandemia Y bueno dentro de todo No fue bastante rápido Bastante Si 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 No buenisimo La verdad que si Quedo explotado Osea no hay otro polo como este Eso es lo bueno Hay Todos con su gusto Todos con su gusto La verdad que hay muchas mechas que estuve viendo en la costa Si La verdad me encantaron Los pibes todos con sus estilos Claro Y la verdad que Que bien Me encantó Me encantó Bueno Así que este es Madeline Argentina Madeline Quilme Olvidate Olvidate Es una bomba Una bomba Vamos a hacerlo saltar un poquito Vamos a hacerlo para que le ponemos a cargar Dale 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 Bueno Ahora en un toquecito seguimos con el video Nos esta mostrando Que estas serian las mangueras que tiene todo el equipo Esta Exactamente Fíjate el cacho de manguera que es Es enorme eso O sea Normal que Tira Tira Normal que salte Por eso necesitamos otro tanque Porque tira mucho ahí Claro Es justo lo que te iba a decir antes Que con uno si ya tenes tiempo para jugar O sea Vos me imagino que lo que mas te gusta es hacerle eso Y tenerlo todo el tiempo con el compresor y todo eso Te limita Si 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 Ahora vamos a ver si le podemos meter otro tanque y algún compre mas Para que Los dos que tiene laburen un poco menos también Claro Para que se hagan Vamos metiendole mas fuerza a esos dos Si no que vamos a poner otro mas Para que Claro Estabilizar la fuerza que hagan entre los tres Claro Por lo que tengo entendido Por lo que me dijo Loki así por A ver De susurro Vamos a tratar de esconder el otro tanque En donde no se vea No le voy a decir a donde No obvio Pero Lo vamos a tratar de esconder donde no se vea Lo van a seguir viendo así Pero lo van a ver jugar mucho mas Pero para que Vos veas un solo tanque y digas Oh Como puede ser que con un solo tanque Si Vos queres que aparezca en el video Vos queres que O sea Porque capaz que Loki Mañana agarra y te dice Flaco Me cagaste todo el Me cagaste la sorpresa Si No igual va a haber varias sorpresas mas Si Tranqui Ah listo Listo De bueno Vamos a cerrar la puerta nomas para que Para que no se descuadre no Porque con lo que salta es eso No se va a hacer nada Jajaja A ver a ver Mirá como sube Tremendo 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 como sube A ver de adelante como es Acá adelante se escucha como golpea hasta el piso Mirá Ahí se quedó Ya se quedó sin aire No, pero igual, ¿cuánto tuviste? Tuviste 10 segundos y con la manguera que son de... Ahí atrás más o menos se escucha, porro Che, loco brote, se te resfrió Tremendo, boludo Está en pleno tornudo Está tremendo Qué lindo ¿Y no te gustaría después ponerle tipo, viste, los joysticks que lo hacen con los joysticks? Sí, vamos por esa mente ¿También? O capaz que lo podés hacer como renovar un poquito con una televisión Alguna boludez, viste Algo más nuevo, viste Porque ya se vio mucho el contoncito Y siendo suicides Te podés armar lo que vos quieras, viste Se viene con muchas cosas este polo, eh Y muy importante Más en Argentina En lo del loquillo Tremendo auto, te agradezco mucho Mati Gracias chicos, gracias a vos No, muchísimas gracias a vos por tomarte el tiempo Bajar del departamento y todo Tremendo auto Tremendo auto Tremendo auto Tremendo auto Como las personas No cantar Bajar del departamento y casi Pwwww Qued MARCH y 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 ¡Suscríbete! Maxon, ¿todo bien? ¿Qué equipo tienes armado? 6-8-3-15 con una cota de 6000 Dynastar 5 baterías, después tengo agudo atrás ¿Cómo va? A ver, permiso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, amigo. ¿Cómo dormiste? No había más lugar en las camas, entonces vino a dormir al 47. ¡Claro! Buen espacio tiene también. ¡Está bien, bueno, bien! ¿Vamos a ir? ¿A dónde? Porque estaba el conde. Bueno, vamos. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Nos fuimos. Mirá que desate que hay en la cama, boludo. Che, Nico, pensaste mucho tiempo más en el piso, boludo. Después se pregunto por qué lo borrían de una persona, ¿no? ¿Algo parecido? Es un montón. Bueno, boludo, vamos yendo, dale. No, 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 no. ¡No se acomodó! ¡Estoy llorando, boludo! ¡Marta! ¡Cuál era, cuál era? Elvi, córro. ¿Cuál era? ¡Corta! No, no hay córro. ¡No, es elvi. ¡Oh! ¡Está frustrado! ¡Qué bien! ¡Pasina eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí viene otro borrón, seguro! ¡Sí! 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 ¡Oh, qué lindo, no sabéis! ¡No, mira quién viene, boludo! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es el embrague, no, no. ¡A poder! ¡A poder! ¡A poder! ¡Gracias! 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 ¡Estás quemando embragues, boludo! ¡No, embragues! ¡Estás quemando embragues! ¡El embrague! olor a embrague olor a embrague no, no me llegan a empujar embrague 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 Embray Ah no, mirá, quemó No, quemó un poquito Chau Embray Ahí va, ahí va Mira, mira El Embray ¡Pero tenemos! ¡Pero tenemos! ¡Pero tenemos! El olor, el olor No tiene filtro, boludo El olor, el olor No tiene filtro, boludo ¡Que bien! ¡Que bien! Un tío rojo Era un chico, ¿eh? Sí, boludo Es la bravete, ¿eh? Cagones, van diciendo No, no, no Para que lo tire a cortes Para que lo tire a cortes Claro ¡Cagones! Esa la, ¿viste? ¡Ah, este es la ropa! ¡Ah, thank you! ¡Oh, este va a quemar! Se quedó a cagar en todo, boludo. Casi lo paso por arriba, eh. ¡Lleganos, camare! ¡Vete, boludo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene el control de tracción? ¡No lo puedo hacer patinar! ¡Se lo sacás! ¡No tiene el botón! ¡No tiene el botón! ¡Dale que lo chimpió al toque! ¡Acelerá por lo menos! ¡Acelerá por lo menos! ¡Vamos a probar! 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 ¡Mostrales, mostrales! ¡Mostrales, mostrales! ¡Dale, me veo! Dale, dale, dale ¡Dale! ¡Mira! Dale, dale, dale ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué haces, boludo? ¿Qué hizo?